El trailer de Pantera Negra está aquí, el rey de Wakanda hace su entrada triunfal al universo cinematográfico de Marvel. En este video vamos a hablar de cosas que tal vez no notaste del trailer. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Vemos al personaje de Everett Ross que está en un cuarto con Ulysses Klaw, quien parece estar retenido en una silla y malherido. Si nos percatamos bien, Ulysses no tiene el brazo izquierdo. Recordemos que en Avengers 2, Ultron lo deja sin su brazo izquierdo, por lo que Ulysses no estará lejos de ponerse su icónica arma mecánica como en los cómics. Vemos a T'Challa descender de una nave ante muchas personas, entre ellas está el actor Forrest Whitaker, quien hará de Suri, uno de los hombres de confianza del rey. Lo que vemos parece ser Wakanda, y esta escena sería un ritual para algo. Creo que en realidad es una pelea por el trono del país, ya que en una escena más adelante vemos a T'Challa enfrentarse a Eric Killmonger en este mismo lugar. Vemos en otra escena que Pantera Negra está peleando contra un grupo de hombres armados en la selva. Si es correcto lo que dice Ulysses Klaw, posiblemente estemos viendo un flashback de cuando él se encontró con Wakanda por primera vez. Entonces, este Pantera Negra no sería T'Challa, sino su padre, el rey T'Chaka, quien murió en Civil War. Lo que Klaw también explica es que Wakanda es un país que aparenta ser pobre, pero es muy avanzado y rico en minerales. Los latinoamericanos lo llamaban el dorado, pero nunca estuvo en Sudamérica, sino en África. En la película Eric Killmonger será al parecer un renegado, alguien que está buscando dar un golpe de estado en Wakanda y volverse rey. En una escena lo vemos liberar a Klaw de donde Everett Ross lo tenía prisionero. Recordemos que en los cómics Eric Killmonger se llamaba Enjadaka, y fue exiliado de Wakanda cuando Ulysses Klaw obligó a su padre a ayudarlo a enfrentar al rey de Wakanda. Y T'Chaka decidió exiliar a su padre junto a él y toda su familia. Eric llega a Harlem en Nueva York, donde construye una nueva vida bajo el nombre de Eric Killmonger, para luego volver a Wakanda a buscar venganza en contra del rey y toda su descendencia. Vemos a la actriz Angela Bassett brevemente como la madre de T'Chaka y esposa del difunto rey T'Challa, la reina Ramonda. Pero esta escena es curiosa ya que parece estar siendo rodeada por algunos soldados. Estos soldados parecen ser miembros del culto al Gorila Blanco, y en el trailer vemos que capturan a la reina Ramonda y la llevan con su líder el villano Hombre Mono, o conocido en inglés como Man Ape. Vemos que el plan de Eric Killmonger es apoderarse de Wakanda, pero para esto necesita la ayuda de Man Ape y Ulysses Klaw. Su táctica no será arrebatar el trono por la fuerza, sino demostrar que T'Challa no es digno de ser rey, y terminará desafiándolo para poder ocupar el trono. Por cierto, el país de Wakanda se ve extremadamente sorprendente. Estamos por explorar un nuevo territorio en el universo cinematográfico de Marvel. También las Dora Milash tendrán un rol mayor en la película, y veremos a las guardianas del rey en acción. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, este fue un análisis pequeño de lo que fue el trailer de Pantera Negra. Si se nos pasó algo o tienen algo que decir, dejen sus comentarios, esos son siempre bienvenidos. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Gracias! ¡Gracias!